Giovanni Augusto, aquí viene el brasileño manejando su pelota, buen encarador, tiene ritmo, dice hazme la pasada, le dice a Varguitas, vean que buen manejo de pelotas, no es muy rápido pero tiene tremenda técnica, da para Zambezo, el lobo mete servicio, le quedó solamente la mete, la mete, la mete, la... Tiro, gol...